¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Una emisora de Cima Radio ¡Ya estamos al aire! Ya es hora de comenzar redactivos al estilo WhatsApp Raka ¡Ah! Me mordió un locuto redactivo y ahora tengo este programa Música, entretenimiento, entrevistas, invitados especiales y a ti como el protagonista ¡Ah, mira! Ya hasta me cambió la voz En la primera 15-20 AM Las noticias más relevantes del momento y sin tanta paja ¡Ahora puedo verlo todo! Alguien que escucha tus denuncias ciudadanas y tu opinión ¡Uy, qué rico chismecito, chismecito! Valiente, profesional, pero sobre todo divertido ¡Andamos bien radiactivos! Es alto, bronceado y guapo Ok, no voy a leer esto No, espera, espera Bueno, diviértanse ¡Comenzamos! Muy buenas tardes Buenas tardes Tengan todos ustedes allá desde su casita Desde su taller mecánico Desde donde quiera que nos escuchen en su carro Obviamente con la transmisión 15-20 AM O a través de sus plataformas De sus medios electrónicos como celular, tableta o computadora A través de MyTuner Radio Recuerden que si descargan la aplicación MyTuner Radio Desde ahí nos pueden encontrar como la primera 15-20 AM Y desde ahí nos vamos a estar escuchando De todas y puras buenas Les habla, se comunica con ustedes Les habla su amigo Juan Pablo El Guasapraca El Guasapraca para traerles su noticiero informal favorito Para fingir ser más cultos durante toda la semana De hecho empezamos esta semanita Pues no le empezamos No le empezamos si estamos a jueves Jueveves, ya casi viernes Uno de los días más calurosos de la semana Estamos a 42 grados centígrados Justo ahora a 42 grados centígrados Y se espera una máxima de 43 todavía Nos falta un gradito más Un gradito más Que yo digo a como estoy viendo el día sin nubes Con el sol irradiando Que parece soplete en la piel Yo creo que si vamos a alcanzar Estos 43 grados centígrados ahorita Antes de que acabe el programa Programa de 2 a 3 de la tarde Los voy a estar acompañando durante esta horita Con el chismecito local, nacional e internacional Muchas gracias por escucharnos También estamos en vivo Estamos en vivo a través de las redes sociales Por si se quieren unir En Soy San Luis Arreza de Guasapraca Si se quieren unir Y también voy a estar leyendo sus comentarios Porque ustedes Ustedes son los protagonistas de este programa Ustedes son los que hacen la noticia Ustedes son los que se portan mal Y hacen todo el chismecito Para poder hablar de él Así que iniciemos con todo Iniciemos con todo este chismecito Y les traigo pleito Resulta que andamos enojados Todos andan rompiendo relaciones Con todo mundo Y se andan peleando con la ex Porque siempre es buen momento Para recordar a la ex Pues fíjense Que antes de Antes de esas relaciones Como este programa va a estar lleno Las noticias Las noticias del día de hoy Van a estar lleno de estas peleas Entre relaciones internacionales Y entre Que andan corriendo A nuestra ex gobernadora De su partido Y que Y que la estación espacial Que quién sabe Qué va a pasar Hasta allá Hasta el espacio Que porque Estados Unidos Y Rusia Se están peleando Y no habíamos pensado en eso Si Estados Unidos Y Rusia se pelean Qué va a pasar Con la estación espacial Que tiene Estados Unidos Y Rusia allá arriba Allá tienen gente Tienen astronautas Qué pasará con ellos Bueno Antes que nada Vamos a hablar un poquito De unidad De unidad De cómo inician Unas buenas relaciones Resulta Fíjense Una mala noticia Pero viéndole lo bueno Que hubo un sismo Un sismo Un sismo En Afganistán Que dejó a miles De personas muertas Y desaparecidas Fíjense Aquí en San Luis Podemos ser muy solidarios Sobre todo en México No nada más en San Luis De Colorado En todo México Que sufrimos muchos De estos sismos Pues cuando otro país Sufre también De un sismo grave Que deja a muchas personas Afectadas Como que nos da Toca huesito Como dicen Toca huesito Si nos dan el cocoro Porque aquí también Lo sufrimos mucho Pues hace poco Allá en Afganistán Miles de personas Murieron Y otras desaparecieron Hubo un sismo De 5.9 grados Registrado en la noche De este martes En Afganistán Tiene como saldo Hasta el último balance 920 personas muertas Y más de 600 desaparecidas Fíjense Estuvo grave El movimiento Se registró La noche del martes A unos 46 kilómetros De Kost Una ciudad de por allá Capital de la provincia Homónima Según el servicio Geológico de Estados Unidos Que informó también De una pérdida De 4.5 grados Una réplica Una réplica De 4.5 grados O sea tuvieron Un temblor muy fuerte Y luego otro Un poquito más leve Pero que de todas formas Caló Además En el vecino Pakistán Al menos una persona Murió Al derrumbarse El techo de su casa Debido al terremoto Imágenes compartidas En redes sociales Que ahorita la estamos viendo Aquí en la transmisión En vivo Muestran numerosas casas Destruidas Y heridos Siendo atendidos En camillas Al interferir En las zonas Afectadas en Afganistán La comunidad talibán Pide ayuda A la comunidad internacional Fíjense Los talibanes Los tienen como muy Estigmatizados De que el talibán Es malo De que el talibán Hace cosas malas Justo ahora Están pidiendo Ayuda A la comunidad internacional Y esto Puede ser Les digo Dentro de lo malo Intentando ser positivos Viendo algo positivo Normalmente Los seres humanos Por más malos Que podamos ser En las tragedias Nos unimos Creo que eso es Una perfecta excusa Para que los talibanes Para que Afganistán Para que todas las Organizaciones internacionales Se metan a ayudar A estas personas Y pues se acaban Todos estos conflictos Que tienen No se van a acabar Obviamente nada más Por apoyarlos En este terremoto Que hubo Pero al menos Es un pasito adelante En poder ya Tener poquitas mejores Relaciones internacionales Les digo Aquí vamos a hablar De relaciones Este programa El gobierno De los talibanes Aseguró que emplea Todos los recursos Que tienen las operaciones De rescate Con el envío De asistencia Helicópteros Y suministros médicos Al tiempo Que ha pedido ayuda A las organizaciones Humanitarias Del país Numerosas organizaciones Humanitarias Ya trabajan Sobre el terreno En coordinación Con las autoridades Talibanescas Para rescatar A los supervivientes De las catástrofes Según informó En un comunicado De la oficina La ONU Para la coordinación De asuntos humanitarios Ocha Ocha Se apellida Cinco helicópteros Del ministerio de defensa Afgano Más de 50 ambulancias Y múltiples equipos De trabajo sanitarios Han sido desplegados A las provincias De Pactita Y Coxto Principalmente afectadas Por el sismo Para acelerar Las labores de rescate Y el traslado De heridos A los hospitales Más cercanos Todo el país Todo el país Se está moviendo Como en estos terremotos Que tenemos aquí en México Que se resienten más En Ciudad de México Aquí en San Luis Estamos al lado De la fallita de San Andrés Aquí tenemos a la falla De San Andrés Que nos ha sacado Unos sustos Que nombre Que bárbaro Gracias a Dios San Luis Les digo Buscando las cosas buenas Como es una ciudad pequeña Como es un ranchito todavía Estamos creciendo Ya somos un municipio Y acuérdense que ya pasamos El 105 aniversario Desde nuestra fundación Y el 83 aniversario Desde nuestra Nuestro Que nos declararon municipio Estamos creciendo Pero las casas Todavía son de un piso Máximo de dos pisos No tenemos edificios Tan grandes La última vez Que tembló fuerte Creo que fue cuando se quemó La Dorias ¿No? La Sears ¿Se acuerdan de ese evento? ¿Se acuerdan cuando se quemó La Sears? Pero en Ciudad de México Si es una ciudad más grande todavía Cuando ya hacen algún sismo Cuando tiembla Se caen los edificios Y se ocurren desastres Por eso nos podemos sentir Un poquito más solidarios Acá con los afganos Sin embargo Las fuertes lluvias Y el viento que azotan la zona No permitieron Que varios de los helicópteros Aterrizaran esta tarde Es decir El clima no está facilitando Que las personas reciban La ayuda humanitaria que tienen Además Estados Unidos Y aquí la sorpresa Estados Unidos Proporcionará ayuda humanitaria Por otro lado El presidente de Estados Unidos Joe Biden Ordenó a las agencias humanitarias De su país Que evalúen opciones Para ayudar a los damnificados En el terremoto Dicen ellos Estados Unidos Está profundamente entristecido Al ver el terremoto devastador Que ha cobrado vidas De al menos mil personas En Afganistán Dijo Sullivan Quien reconoció Que su país Es el principal donante individual De ayuda humanitaria En Afganistán Ayuda humanitaria Llamada democracia Con tanques de guerra Y soldaditos Pero ayuda humanitaria Afirmó Que los socios humanitarios De Estados Unidos Ya están ofreciendo Atención médica Y suministros Para dar cobijo A los afganos Sobre este terreno Es decir Estados Unidos Se está moviendo mucho Pues primero llevó la guerra Ahora se está moviendo mucho Para ayudarlos Les digo Es una buena excusa Para poder ayudar Afirmó que los socios humanitarios De Estados Unidos Ya están ofreciendo Todas estas ayudas Sullivan Este vocero De la Casa Blanca Expresó el compromiso Del gobierno de Washington Para apoyar a la hora De responder a las necesidades Del pueblo afgano Ante esta tragedia terrible Es que fueron Ya casi mil personas Que perdieron la vida Y desaparecidas En este terremoto Fíjense Con escasos recursos Los talibanes Ya tenían problemas De por sí Para atender Las necesidades básicas Del país Y eran muy limitadas Las fuerzas del orden Que tenían Y pues justo ahora Con esta tragedia Todos se les empeoró Afganistán suele sufrir terremotos Especialmente En la zona conocida Como Indukush De gran actividad sísmica Y habitualmente Punto de origen De movimientos telúricos En la región O sea Allá también Es una región Como aquí San Luis de Colorado Que tenemos La Faya de San Andrés Hablado Pues allá también Sufren de muchos sismos A lo largo del tiempo A mediados de pasado enero Otro sismo De 5.3 grados Ya había sacudido El noroeste de Afganistán Matando al menos A 26 personas Y destruyendo 800 viviendas En su mayoría Pues que eran de adobe Como son Es un país Como les dicen Como les dicen a México Todavía no tercermundista Muchas de las casas Pues son muy humildes Son de adobe Cualquier terremotito que haya Pues se las tumban A diferentes distritos De la provincia Bagdish También en octubre de 2015 Un sismo de 7.7 grados En el epicentro extremo En oriente del país Dejó a más de un centenar De muertos en Afganistán Y casi 300 fallecidos En el vecino Pakistán Donde se registraron también Más de 2.000 heridos O sea Ahorita Ahorita Afganistán Está pasando por una No digamos crisis Pero la está pasando Muy triste Se la está pasando muy mal Porque pues ya hay 920 personas muertas Y 600 desaparecidos Por un terrible terremoto Que ocurrió Que ocurrió ahí Así que hablando de relaciones Pues nos estamos uniendo En esta relación Para poder ayudar A nuestros hermanos Allá en Afganistán Somos humanos No importa donde estén Si estén lejos o cerquitas Después de esta terrible guerra Que han estado viviendo Es bueno que ahora Se estén uniendo los países Toda la comunidad internacional Para poder ayudar A todas estas personas Que necesitan de nosotros Así que vamos Una bonita canción Para celebrar el amor Vamos con una bonita canción Y regresamos aquí a Redactivos Con Guesta para acá Por la primera 1520 AM Ok Hablando de relaciones Tengo el micrófono atravesado Miren Mejor lo pongo Como por aquí Nada más que Hace esto Vamos a apretarlo tantito De Ah si Tengo que apretar de aquí Y pero no tengo que hacer más Bueno 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 Voy a poner por aquí entonces Así Ándale Ahí así Pues fíjense Este es Radioactivos Otra vez empezamos así En cuanto empezó la transmisión Empezó el programa de radio Recuerden que este es un Radioactivos es un programa Como de noticias Un tantito informal Para estar un poquito mejor Enterados de las cosas Que van pasando en el mundo Un chismecito Desde local Hasta el internacional Interplanetario Porque vamos a tocar el tema De la estación espacial De que va a pasar Con la estación espacial Ahorita que hay guerra Con Estados Que hay guerra en Ucrania Con Rusia Acuérdense que en la estación espacial Hay muchos rusos Y estadounidenses Y si Estados Unidos Y Rusia se pelea ¿Qué va a pasar con la estación? Con esta estación Ah pues ahorita vamos a hablar Del tema Ahorita vamos a hablar Del tema De esos que se andan peleando Como si fueran exnovias Puras relaciones rotas Estados Unidos y Rusia Que si la exgobernadora Con el PRI Puras de esas Puras de esas Pero primero Pues vamos a ver Todos ustedes que se están conectando Muchas gracias Y otra vez no quité El mensaje de las estrellas Ahora sí Recuerden que Aunque ahí les está pareciendo Que pueden donar estrellas No lo hagan Simplemente compartan el video Y ya está Compartan el video Y con eso ya me ayudan bastante Me ayudan muchísimo Ahora sí A leer sus comentarios A leer sus comentarios Porque ustedes son los protagonistas Aquí están ustedes Saludos Ya llegué Dice Edgar Márquez Juebebes Así es Juebebes Ya por fin otro Juebebes Preludio de viernes Unas Unas tranqui Hoy son unas tranqui El viernes ya se pone lo bueno No Juan Pablo Saludos 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 Gaby Saludos Saludos a Buenas tardes Ánimo Dice Baltasar Casas y terrenos Buenas tardes Casas y terrenos Baltasar Martín Castro Navarro Buenas tardes Aquí andamos Buenas tardes Martín Mira es fan destacado De hace cuatro años Que chido Saludos Martín Hola a la Michelle Y Emilio Chávez León Buenas tardes Saludos bro Pues saludos a todos ustedes Muchas gracias por estarnos escuchando Ahí se están uniendo Poquitas más personas Poco a poco Es Es el programa número Veinti Nueve Creo que es el reactivo Es el número veintinueve Si no me equivoco O no O veinticuatro O veintiocho Creo que es el reactivo Es el número veintinueve Eh Eh Ah ya saben que Es un programa de radio Si ustedes Prenden la radio Y le ponen Quince veinte AM La estación quince veinte En el AM Van a estar aquí En la primera quince veinte AM Obviamente Y nos van a estar Escuchando con la calidad De la radio Y van a estar Escuchando las canciones Que ponemos Y si Estoy pendiente de la música Cuando se acabe Pues tengo que entrar O pueden descargar MyTune Radio Si descargan MyTune Radio Ahí les va a estar apareciendo Es una aplicación Para poder escuchar la radio En el celular O en cualquier aparato electrónico Si descargan MyTune Radio Desde ahí pueden Buscar la primera Quince veinte AM Y nos van a estar Encontrando Buenas tardes Saludos bro Dice Emilio Chávez Saludos y a Edgar Márquez Si veintinueve 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 que Ah Ah Pues es el número veintinueve Pántale Me van a ir corrigiendo A Edgar Pues es el número veintinueve Fíjense Ya veintinueve 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 programitas estos Regresamos Radiohead Señoras y señores Radiohead Las canciones bonitas Siempre son como más lentitas Pero muy bonitas Pero fíjense Les estaba hablando De ese terremoto Que hubo allá en Afganistán Que dejó a muchas personas heridas Y que está uniendo Las relaciones internacionales Pero lo que también Está temblando Es el ser humano Allá arriba en el espacio Se están temblando Las relaciones interplanetarias Fíjense Hasta el espacio Llegó la guerra de Rusia Con Ucrania ¿Qué va a hacer De la estación espacial Internacional Ahorita que Estados Unidos Y Rusia No andan siendo muy amiguitos Por la invasión Que está haciendo Rusia-Ucrania ¿Qué va a pasar con eso? Se los comento Regresando de este breve corte comercial Y regresamos aquí a Radioactivos Con WhatsApp Para acá Esto es Radioactivos Con WhatsApp Para acá Así es Ahora sí Fíjense ¿Qué va a pasar Con esta estación internacional? El laboratorio científico Situado en el espacio En el que se han realizado Diversos experimentos De gran importancia Tiene como fruto incierto Debido a la situación Política mundial Bla, 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 bla Estados Unidos Y Rusia Se andan peleando Porque Estados Unidos Le dijo a Rusia Oye No está bien Que andes invadiendo Territorios ajenos Y Rusia Volteó a ver Texas Y le dijo No mames Luego volteó a ver Arizona Y dijo Güey Luego todo California Y dijeron No, bueno No mames ¿Cómo vas a decir tú Estados Unidos Que no invadan territorios? Nos quitó la mitad A México Nos quitó la mitad Nosotros Pero se andan peleando Con Rusia Que porque no está Bueno invadir países Entonces Afganistán Lo vio y dijo Güey Es que no manches Fíjate la hipocresía ¿Cómo la ven ustedes? Estados Unidos Si es el hebre del mundo Ya ven este meme Que le hacen De que como Como Estados Unidos Se cree Y ponen a Superman Luego ponen Como realmente es Y ponen a Hollander De The Boys Que parece Que es como una The Boys Que es esta serie Que tiene como parodia De la Liga de la Justicia Que salen los superhéroes Como realmente serían Como tienen mucho poder Pues se corrompen Y empiezan a hacer un desmadre Y empiezan A atacar personas Y son corruptos Y son malvados Dicen que Estados Unidos En realidad es como Hollander Y no como Superman Superman como todo bonito Yo voy a hacer la justicia El Chile si es un Hollander Un Hollander muy malvado Pues son nuestros vecinos Hay que querernos muchos Y tenemos la estación internacional Que quien sabe Que va a pasar con ella Quien sabe que Porque Rusia y Estados Unidos Andan con unas relaciones Bastante tensas Por la guerra que tiene Rusia Con Ucrania Es decir Yo no sabía que medía Medía más que un campo De béisbol De béisbol Un campo de fútbol La estación espacial Hace experimentos En microgravedad Bla 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 Luego expulsaron A nuestra gobernadora Del PRI Nuestra exgobernadora Pavlovich A la tía Pavlovich ¿Se acuerdan de ella? Pues la acaban de expulsar De su partido Porque se andaba peleando Uy Ese temita de los trans Es bueno Me hagan asaltarme A la estación Para contar esto De los transexuales Andan protestando Porque no los dejan Entrar a los baños ¿Eh? ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan? Vamos a entrar a este tema Primero la estación Y luego este tema ¿Qué opinan? ¿Qué opinan De que no dejen Entrar a los transexuales A los baños públicos? ¿Qué opinan ustedes? Yo voy a estar leyendo Sus comentarios Porque resulta Que están protestando Porque los corrieron De un baño Que dentro Le dijo Disculpe señor Usted no puede estar En el baño de mujeres Hay niñas Y se enojó Y dijo No me puedes correr Yo me declaro como mujer ¿Qué opinan ustedes En ese tema? Empezamos Así es Andamos bien radioactivos Aquí con WhatsApp Acá su programa De noticiero informal Favorito Para fingir ser más culto Durante toda la semana Fíjense que Seguimos a 42 grados centígrados No puede ser Yo quiero que ya alcancemos Los 43 Quiero declarar Oficialmente los 43 La temperatura más alta Que vamos a vivir El día de hoy Pero aún no llegamos Estamos a 42 grados centígrados Váyanse por la sombrita Aguas con los golpes De calor Les estaba comentando Que en este programa Al parecer hoy el mundo Anda muy peleonero Anda muy peleonero Andan rompiendo relaciones Con todo el mundo Andan tambaleando Algunas relaciones amorosas Andan peleándose con la ex Pues hagan de cuenta Que así como está temblando Ya en Afganistán También están temblando Las relaciones internacionales En el espacio Vean nada más Chismecito interplanetario Si recuerdan ustedes Que Rusia Está invadiendo Ucrania ¿No? Estamos en medio de una guerra Aunque nosotros vivamos Como si nada En el mundo Están ocurriendo muchas guerras Al mismo tiempo Y justo ahora Rusia está invadiendo Ucrania Pues Estados Unidos Le anda haciendo Ahí de tos Le anda haciendo de tos Con Rusia Diciéndole Oye Oye No está bien Que andes invadiendo Otros países A lo que el resto del mundo Nada más volvió a ver Estados Unidos Y le dijo Vato Precisamente tú vas a decir eso Precisamente Y Texas Estados Unidos Devuélvenos Texas No bueno Bueno Resulta Resulta Que la estación La estación Internacional Espacial Fíjense Hay una estación Espacial Internacional Cuenta con Mucho Con muchas relaciones Internacionales Son muchos los países Que ponen de su parte Para que esta mega estación Espacial Que mide más que un campo De fútbol Mide más que lo que mide Un campo de fútbol Que está en el espacio Esta estación Fue armada por Muchísimos países Y ahorita que hay guerra Y que se están peleando Entre ellos Surgió la pregunta ¿Qué será? ¿Qué será? De la estación Espacial Internacional ¿Qué va a ser de ella? Bueno El laboratorio científico Estituado en el espacio En el que se han realizado Diversos experimentos De gran importancia Pues no se sabe Qué va a pasar con él Por la política mundial Como siempre La política Metiéndose también En la ciencia Y arruinándonos todo La Estación Espacial Internacional Por sus IS Como casi IS Perdón ISS Por sus siglas en inglés Es el único laboratorio científico Situado en el espacio El único Fíjense Y un símbolo De la cooperación internacional Que ha dado respuesta A un sinfín de experimentos Realizados en microgravedad Además de que fue el escenario De la primera película espacial Esa yo no me la sabía Aunque Estados Unidos Y Rusia Han implementado Una financiación adicional Para su operación Hasta 2024 O sea que todavía no acaba Principalmente porque Varios países Contemplan a esta situación Como una plataforma Para una posible conquista De la luna O Marte Es decir Esta estación no es nada más Para hacer experimentitos Con hamster Las están utilizando Para pronto poder ir A visitar la luna Y poder visitar Marte No nada más visitarlos Conquistarlos Es decir Tener ahí Algunas Como les diríamos Algunos pueblos originarios Humanos En la luna Y en Marte También hay voces Que la ven como El resultado De un programa Ya obsoleto Y que requiere Importantes aportaciones Económicas Además de que el panorama Se complica Por las sanciones Que Occidente Le impuso a Rusia Por su ofensiva militar En Ucrania Recuerden que Todo Occidente Le está imponiendo Sanciones económicas A Rusia Está dejando De negociar Con Rusia China ya salió A salvar a Rusia China ya salió Y dijo ¿Sabes qué? Lo que a ti te prohíban Yo lo voy a comercializar Contigo Yo estoy a favor de Rusia Y que Rusia invada El mundo si quiere Dijo China Ah pues Los demás países Aquí en Occidente Dijeron No, no, no Nosotros no vamos A invadir Rusia No vamos a mandar misiles Pero vamos a dejar De negociar con ellos Y ya Si a Rusia le va mal ¿Cómo va a seguir Manteniendo esta estación Internacional Que está ahí en el espacio? ¿Cómo le va a seguir Enviando dinero? El tamaño de esta estación espacial Es superior a la de un campo De fútbol De hecho Es el mayor complejo Del hombre en el espacio No hay ni un otro satélite Ni ninguna otra cosa Que hemos construido Que esté allá arriba En el espacio Y también Es el más caro De toda la historia Ya que la NASA Ha confirmado Que está valorado En más de 93 mil millones De dólares 93 mil millones De dólares Se me hace que Hay países Sin ingresos Per cápita Superiores a eso Se me hace que Hay países Con menos dinero Que eso 93 mil millones De dólares Imagínense perder Toda esa inversión Porque aquí los políticos Andan peleando Y andan haciendo guerra Su peso Es de alrededor De 400 toneladas Y se desplaza A una velocidad De 7 De 7.66 kilómetros Por segundo 7 kilómetros Por segundo Fíjense Anda En friega Hay un espacio En esta estación espacial Se han conseguido Récords Y primeros momentos Uno de ellos Fue el del primer turista Espacial en la historia Que fue un civil Multimillonario Obviamente estadounidense Que pagó 20 millones de dólares Para llegar a la plataforma Espacial en 2001 ¿Ustedes pagarían eso? Si fueran asquerosamente ricos Si ya no encuentran Ni en qué gastar su dinero ¿Pagarían 20 millones de dólares Para ir al espacio? La verdad Al chile yo sí Yo sí lo haría También fue el primer robot En 2019 Que fue el espacio Otro momento histórico Fue la caminata espacial Más larga Es decir Han habido varios eventos En la humanidad Que la humanidad Ha tenido en conjunto Que nos hemos unido Para tener en el espacio Gracias a esta estación Internacional Que está ahí en el espacio Sin embargo Por la guerra Está corriendo peligro En esta estación Se han realizado Más de 3.000 experimentos Más de 3.000 Todos con la característica De ser hechos A largo plazo Pero que permiten Avanzar en distintas direcciones Ya que unos se bajan En el conocimiento Del cuerpo humano En ingravidez Y otros en el desarrollo De tecnologías aplicables A la vida Prácticamente está hecha Para poder conquistar El espacio Pero por andarnos peleando Aquí en la tierra Podríamos Podríamos perderla Ejemplo de ello Es la creación De una bioimpresora De mano Que sirve para imprimir En un futuro no lejano Tejido Directamente en las heridas Para que faciliten La rápida curación O la búsqueda Del primer detergente espacial Para reducir la carga De los viajes Fíjense nada más Allá en el espacio Se está creando tecnología Para que te puedas curar Las heridas Como si te imprimieran En la mano Te imprimen en la piel Que te falta Y listo Como en las películas de ficción Es importante Mantener estas relaciones Internacionales Pero se andan tambaleando Porque nos andamos peleando Entre todos Porque si somos los humanos Hombre ¿Por qué no podemos estar en paz? Porque nos gusta andar Tirando fregadazos Y pues estamos en Rusia Y en Ucrania Y castigando a todo mundo Y por culpa de eso Por culpa de los políticos Otra vez Se están metiendo con la ciencia Dejan a la ciencia en paz Por favor Esta estación internacional Es muy importante Para nosotros Pero vamos Vamos a una bonita canción Para relajarnos Porque hay otra Otra pelea Fíjense Otras peleas Que resulta que están Expulsando También tiene una relación complicada Nuestra ex gobernadora Claudia Pavlovich La tía Pavlovich Con el PRI Resulta que ya la expulsaron Del partido Por andarse yendo Con el nuevo gobierno Les hablo de esto Pero primero vamos A una bonita canción Y regresamos aquí A Redactivos Con WhatsApp Para acá Bueno, bueno Pero nosotros A lo que nos truje Fíjense Sí, sí Que la gobernaron No sé qué Los trans Se están peleando La comunidad transexual Se está peleando ¿Por qué? Porque en un área De Ciudad de México Son muy discriminados A ver, a ver ¿Qué opinan ustedes? Fíjense lo que pasó En resumen En resumen cuenta Es que ahorita Lo vamos a tocar A fondo el tema Lo que pasó Fue que hay un área En Ciudad de México Con sus tienditas Con su cine Resulta Que hace mucho tiempo No tanto Hace algunos días Un señor Señora Transexual O sea Que nació hombre Pero Pues Quiere ser mujer Se identifica como mujer Entró a un baño de mujeres Donde había niñas Entonces Un empleado de la tienda Llegó y le dijo Señor Por favor Retírese del baño Aquí hay niñas El señor Señora trans Se ofendió muchísimo Y salió a protestar Porque no le estaban Dejando usar el baño De mujeres Ahora La pregunta es La pregunta es ¿Cómo la ven ustedes? ¿Deberían dejar Entrar a baño De niñas A hombres? Si se identifican A sí mismos Como mujeres O no Y caso contrario También ¿Deberían dejar Entrar a mujeres A los baños De los hombres Si se identifican Como hombres? ¿Deberían O no deberían? ¿Quién tiene la razón ahí? ¿Tuvo razón el empleado Al correr al trans Del baño De mujeres? ¿O tuvo razón el trans Al querer entrar a ese baño Y toda la comunidad Al protestar Diciendo que los están discriminando Porque no los dejan Pues mirar Donde ellos quieran? Bastante complicadito El tema Bastante complicadito Porque no queremos Caer en discriminación No queremos ser discriminatorios No queremos ser homófobos Ni transfobos Y todos esos nuevos Fobos Que se inventan Que sacan de la manga ya Que resulta que ya Se as tornudar Ofende a alguien Pero ¿Qué opinan ustedes? ¿Deberíamos Deberíamos dejar Que la comunidad trans Entra a los baños Que ellos quieran? ¿O si naciste hombre Deberías entrar Nada más al de hombres Y si naciste mujer Nada más al de mujer? Se andan peleando Se andan peleando Se andan protestando Porque no los dejaron Entrar a un baño Se andan peleando Que porque había niñas En el baño Los corrieron Pero ellos dicen Que no los corrieron Porque los están discriminando ¿Qué opinan ustedes? ¿Deberían dejarlos entrar ¿Deberían dejarlos entrar o no? Bueno miren Saludos aquí Edgar Borja Saca los tacos Morro Saludos Edgar Saludos Isabel Barcelos Saluditos De hecho De hecho ya se hambre Ya se hambre Fíjate Estoy pensando Que me guas Que me guas Una coquita de vidrio Que a mi ni me gusta La coca cola Pero una coquita de vidrio Y unos doritos Más bien una película Así de romance No hombre La cita perfecta La cita perfecta Pero He estado teniendo antojos Me estoy asustando Dicen que los hombres También sienten antojos Cuando hacen de las suyas Lo niego Ese niño no es mío Bueno pues La comunidad trans Regresamos aquí Regresamos a Radioactivos Con WhatsApp Para acá Ese fue Dido Tengyo Agradeciéndole al amor De su vida Que por estar ahí Con ella Fíjese que lo que también Se está tambaleando Así como estábamos diciendo Es la relación complicada Que tiene Claudia Pavlovich Nuestra tía La ex gobernadora Claudia Pavlovich Con el partido Revolucionario Institucional Resulta Que hoy cumplieron Su amenaza Y la corrieron La corrieron Del PRI Ex gobernadora Fíjense La primer gobernadora Del PRI Aquí en Sonora En la historia Y de todas formas La corrieron Del PRI La decisión Se da en represalia A que Pavlovich Nuestra tía Aceptará Un cargo diplomático En el gobierno De Andrés Manuel López Obrador El partido Revolucionario Institucional Anunció este miércoles Que determinó Expulsar de sus filas A la ex gobernadora De Sonora Y ex senadora Claudia Pavlovich Arellano La comisión de justicia Parlamentaria Tomó la decisión Luego de que Pavlovich Aceptó un nombramiento De cónsul En Barcelona España España tío Para el rubio Maicra Para el que la propuso El presidente Andrés Manuel López Obrador Le dieron un consulado Allá en España La premiaron Quién sabe por qué La habrán premiado Quién sabe qué habrá hecho Para que la premien con eso Pero le dieron Le dieron un consulado En España En el gobierno De Morena Por eso el PRI La expulsó El órgano partidista Informó que la determinación Ya fue comunicada A la dirigencia Nacional estatal Del PRI En O sea Se enojaron Se enojaron Con nuestra ex gobernadora Y la expulsaron De su propio partido Por el que fue gobernadora Durante tantos años Y también senadora ¿Qué pasó? ¿Por qué la propuso Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué aceptó el puesto? ¿Por qué no le importó? ¿Por qué le valió Que la corrían del PRI? Y vamos a hablar de eso Regresando De este bonito corte comercial Y regresamos aquí A Redactivos Con WhatsApp para acá Corte comercial Muchachos Fíjense que me noto Medio ¿Qué será? Como flojito Me noto como que Muy relax Muy Como que me falta más De eso Y lo otro Y andar platicando con ustedes Y sacando tema Y todo Me noto como que Hoy ando un poquito No diría apagadón Pero a lo mejor Ya está relajado Como que estoy Pero ¿Cómo me notan ustedes? Si me noto como Más calmón Más calmadito Más tranquilón Unos pedillos que trae A ver A ver A ver ¿De qué más sigo largo? Estaba esos de los trans Que quieren entrar a baños Una nueva líder Aquí en San Luis Gente No estoy yo para contarlo Ni ustedes Para saberlo Pero yo les voy a decir Encontraron Unos documentos Apócrifos Apócrifos Rezamos No le importó Ratificado por el Senado De hecho que contempla Invitar a otros Priistas A su administración Como el gobernador Saliente de Oaxaca Alejandro Murat O sea el presidente Como que le gusta Andar picándole las costillas A la gente Como que dijo Ah te vas a enojar Pri pues te voy a robar A más gente Voy a invitar a más gente A mi gobierno Y como ya sabemos Hay muchos políticos Que incluso No estoy diciendo Que esté mal Tampoco que esté bien De hecho es bastante debatible Es un tema bastante debatible Hay políticos Que no son fieles A un partido político Hay políticos Que no son fieles A un partido político Que son fieles A sí mismos Dicen Yo tengo un proyecto Partido que me respalde Es el partido Con el que voy a andar Hay políticos Que eso dicen Y lo dicen abiertamente Muchos los critican Porque dicen Así como nos vamos a dar cuenta De la ideología Que tienen estas personas Cómo podemos confiar en ellos Si ni siquiera los partidos De los que vienen Confían en ellos Si no son leales Ni siquiera un partido Que les está dando El espaldarazo Para que puedan salir A candidatearse Otros dicen Es lo correcto De hecho está bien Si tú tienes un proyecto Pues encontrar Qué partido te va a respaldar Para que puedas Ponerlo allí en la sociedad No sé qué opinan Ustedes al respecto Pero pues hay políticos Así que Obviamente AMLO Sabe que estas cosas suceden Así que dice ¿Sabes qué? Te voy a robar Un montón de gente Le robó ya a Claudia Pavlovich Le robó a otros ex gobernadores Para ponerlos en consulados ¿Por qué los está premiando? ¿Qué hicieron Para que los premiara? Se los dejo a su imaginación Nada más les digo Que aquí ganó Morena En el estado Se los dejo a su imaginación ¿Qué habrá hecho Claudia Pavlovich Para que le premien Con un consulado en España Y que le haya valido Salirse del PRI Con tal de irse Para perseguir el hueso Allá en Barcelona España tío Pues se los dejo a su imaginación Pavlovich Ya aparece como consul En el registro De funcionarios públicos Del gobierno federal Su declaración patrimonial Ya fue asumida A la plataforma De Claranet El pasado 7 de junio Se nos fue la gobernadora Se nos fue la tía Pavlovich España Que tanto nos dio Fíjense Que tanto contenido Nos dio aquí en San Luis Que tanto contenido Le dio aquí a su amigo A su servidor A su servilleta Al Guazapraca Para poder hacer Que podríamos decir Que podríamos decir De su gobierno Pues que olvidó A San Luis Río Colorado La verdad Si lo olvidó Nos tenía Bien perdidos Todos mosqueados Ya parecíamos más De Baja California Parecíamos más Cachanillas Que sonorenses Porque somos la puntita Somos la pura puntita De Sonora A veces nos olvidan Esperemos que este nuevo gobierno No lo haga Esperemos que este nuevo gobierno Se haga las cosas bien Y no nos olvide Vamos a andarlo checando Para ver si no nos da También de qué hablar Y luego le ofrecen Un consulado en España Pero no es nada más eso No es nada más eso Quienes también están molestos Son los miembros De la comunidad LGBTIQ ¿Y ahora qué hicimos? ¿Ahora qué hicimos Para hacer enojar A la comunidad LGBT? Ah, ah Pues resulta Resulta y resalta Que la comunidad LGBT Está protestando En Reforma 222 Un lugarcito ya De Ciudad de México Por actos de discriminación Verán Personas de la comunidad LGBT Protestaron La tarde de este miércoles En el centro comercial Reforma 222 Donde denunciaron Actos de discriminación La manifestación Afuera de un centro comercial Y sobre el lateral Del paseo Reforma Fue provocada Luego de que una pareja De mujeres Fuera discriminada El fin de semana ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron a mi comunidad? A ver El más reciente Que fue detonante De la protesta Ocurrió el fin de semana pasado Cuando una pareja De mujeres Fue discriminada Por un guardia de seguridad El hombre Pidió a la pareja Que bajaran de un letrero Con el que había participado En la marcha Lencha Realizada El sábado Es decir El sábado hubo una marcha Y un guardia de seguridad Les pidió que bajaran Que bajaran Un letrero que tenían En apoyo a la comunidad LGBT Es decir Prácticamente Se estaban manifestando En paz Y no las dejaron Manifestarse en paz Con estos letreros A favor de la comunidad LGBT Las personas manifestantes Se colocaron Afuera del centro comercial Que les había prohibido Manifestarse Y bloquearon la entrada Así que Pues ya saben Estas tiendas Si andan discriminando Gente Si no las andan Dejando manifestarse Probablemente Las vayan a bloquear Ahí mostraron Pancartas Con consignas Contra la discriminación Y reclamaron A las tiendas Y empresas Por solo promover El respeto A la diversidad sexual Por ser junio Y para aumentar Sus ventas Ya sabrán ustedes Que junio Es el mes Del orgullo LGBT Es el mes En el que Todas las marcas Todas Cambian su logo A una banderita A la banderita Representante De la comunidad LGBT En una banderita De arco iris Nada más acaba junio Baba y comunidad LGBT Yo nada más te quería Vender mi producto Y muchas personas Se lo creen Muchas personas dicen Ah mira Esta marca se solidariza Con nosotros Que casualidad Que haya sido en junio No creo que sea marketing Voy a comprar sus productos Pues se está manifestando Porque dicen que las empresas Nada más los están usando En lugar de realmente Realmente solidarizarse Con ellos Pero ojo Que aquí está la polémica Aquí está la polémica Resulta que no es La primera vez Que se manifiestan Por ser discriminados En esta área En Ciudad de México Reforma 222 Ha sido blanco de denuncias Por otros actos discriminatorios Contra personas LGBT Por ejemplo Y este es el asunto El que se les niegue El uso de baños A mujeres trans En Cinemex Por ejemplo Que quiere decir Fíjense Fíjense Que alguien que nació hombre Pero se declara Sí mismo mujer Entró a un baño De mujeres En Cinemex Donde había niñas Un empleado de Cinemex Lo corrió del baño Le dijo Ey señor Disculpe Tiene que salir de aquí Aquí hay niñas No puede estar En el baño de mujeres Esta persona trans Como se declara Que nació hombre Pero ahora se declara mujer Estaba en el baño de mujeres Donde había niñas Un empleado de Cinemex Entró a correrlo Así que acusaron discriminación Porque no los estaban Dejando entrar A los baños Que ellos quisieran ¿Qué opinas tú? Este es un tema Bastante 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 Delicadito Y por ser delicado Es que tenemos que hablarlo Lo he dicho antes Los temas tabú Son tabú Porque no se habla de ellos Y no se habla de ellos Porque son tabú Es un círculo vicioso Hay que romper ese ciclo Y hay que hablar De los temas tabú Para poder crecer Como comunidad Para ser mejores Deberían dejar entrar A las personas trans A los baños Que ellos quieran O si naciste hombre Si tienes un órgano Reproductor masculino Contigo Solamente deberías Entrar a los baños De hombres Aunque te identifiques A ti mismo como mujer O incluso Se las pongo a esta Imagínense Alguien trans Que ya está Se operó Se quitó el órgano Reproductor masculino Él podría entrar A un baño de mujeres Ustedes se sentirían Cómodos con él En un baño de mujeres Donde están sus hijas O sus amigas O sus tías O sus hermanas O sus madres Se sentirían cómodos Con esa situación ¿O no? Sentirte incómodo También viene la pregunta Sentirte incómodo ¿Por qué una persona trans Está en tu baño Te vuelve transfóbico? ¿Es algo transfóbico? ¿O realmente es sentido común Y dices Oye, espérate O sea, esto no está bien Está bien que te identifiques Como mujer o como hombre Pero ¿Por qué vas a entrar a mi baño? Incluso se ha propuesto Que hagan baños especiales Para personas trans O sea, baño para mujer Para hombre Para trans que se declara mujer Para trans que se declara hombre Pero imagínense Si a esas vamos Ahorita ya crean Nuevas sexualidades Desde abajo de las piedras Imagínense que incluso Hay una Que dice Que es una nueva sexualidad Si a veces quieres Tener relaciones sexuales Y a veces no Y ya es una nueva sexualidad Imagínense Eso es un estado de ánimo Es un estado de ánimo Pero están diciendo Que es una nueva sexualidad Miren Mi respeto Para toda la comunidad LGBT Qué mal que están sufriendo discriminación Porque sí la están sufriendo Pero hay otros temas Como esto de los baños Que sí es bastante delicadito Para dejar entrar Dejar entrar una persona trans Un baño de mujeres Donde hay niñas Solamente porque se declara Sí mismo como mujer Eso es bastante polémico Y por eso se está manifestando La comunidad LGBT No les digo Puros pleitos Puros pleitos En las relaciones que tenemos Aquí en el mundo El día de hoy Pero vamos Vamos a una bonita canción Para relajarnos tantito Porque no te hagas odio Mi gente También hay amor Hay mucho amor Y hay mucho que ver También en el chismecito local Que les traigo a continuación Después de esta bonita canción Y regresamos aquí a Red Activos Con WhatsApp para acá ¿Qué opinan ustedes? Los leo en comentarios Los leo en comentarios ¿Qué opinan ustedes De esto de que las personas trans Quieren entrar a baños de mujeres Aunque hayan nacido hombres? ¿Quién sabe? Fíjense La noticia no decía No decía Si ya se había operado o no No decía la noticia La noticia nada más decía Que una persona trans Entró en un baño de mujeres Y los corrieron de ahí Porque había niñas en el baño Dice Isabel Barcelo ¿Deberían poner baños especiales Para que no pase esto? ¿No creen? Pues es que No creo que sea La respuesta correcta No creo que sea Lo indicado Para resolver este tema Porque Si ponen baños especiales Para personas trans Tendría que Cada establecimiento Para empezar Fíjense la inversión Obligarían a cada establecimiento A hacer lo mismo Para empezar Hay establecimientos Que apenas y pueden Con las regulaciones De protección civil Tener un baño Una salida de emergencia Un extintor Todo eso Ahora obligar A que todas las empresas En México Tengan cuatro baños Porque no van a ser tres Va a ser el baño Para hombres Baño para mujeres Baño para trans mujeres Y baño para trans hombres Van a tener cuatro baños Darle mantenimiento A cuatro baños O sea Intenta construir un baño En tu casa Y vas a ver Que es bastante caro Es bastante caro Ahora poner cuatro Cuatro baños En un restaurante Para A decir verdad La pequeñísima comunidad trans Pues si es bastante Bastante gasto Es como que no No costea Ahora Hay que ver también Las nuevas sexualidades Que van a ir saliendo Ok Sexos Hay dos Eso no es discriminación Masculino o femenino Sexualidad Colores Mijo Haz con tu vida Lo que tú quieras Y que bueno que estés gozando tu vida Pero cada sexualidad Buena Nueva Buena eh Cada sexualidad Todas las sexualidades son buenas Cada sexualidad nueva Que va saliendo Que si les gustan las piedras Que si les gustan con camisas de colores Que si ahora les gusta una cosa Pero se identifican con otra Pero nada más cuando pasa un meteorito Cada cosa que va saliendo Pues imagínate Al final vamos a tener Cien baños en los restaurantes Va a ser Ya el lugar de restaurante Va a ser un baño Un baño-restaurant El lugar de bar-restaurant Baño-restaurant Pues no coste hambre No es el No es lo indicado pues Es más Hablar sobre este tema Y decidirte a todos como sociedad Decir ¿Sabes qué? Te identificas como hombre o como mujer Lo respeto Pero no vas a entrar al baño de mujeres o de hombres O Decir ¿Sabes qué? Va Si ya te operaste Si ya no tienes un miembro masculino Entra al baño de mujeres No sé Es para discutirse pues Porque El problema de estos temas es que como son tan delicados Digas lo que digas Parece que los estás discriminando Bueno si dices No pues Si están operados que sí pueden entrar Y si no no Ya los estás discriminando Si dices No pues que sí entren Ahora estás metiéndote con la infancia No pues que sí entren Aunque no se hayan operado Aunque no entren porque no se han operado Aunque la haces el revertijo Resulta que los estás discriminando Hables lo que hables Por eso son temas complicados Es entender que no somos enemigos Queremos hallar algo en común Y lo podemos encontrar Podemos encontrar un punto medio Pero sí Sí sufren mucha discriminación No lo estoy negando Sufren muchísima discriminación El tema especial aquí son los baños Dejarlos entrar a los baños O no A las personas trans A los baños que ellos quieran Regresamos Regresamos aquí Radioactivos Con WhatsApp Para acá Su noticiero informal favorito Para fingir ser más cultos Durante toda la semana Y fíjense que le estoy diciendo Que quiero Quiero que lleguemos ya A los 43 grados centígrados Pero aún estamos a los 42 Tal vez no alcancemos Los 43 grados Durante este programa Tal vez un poquito más tarde O tal vez Ni siquiera alcancemos los 3 Estamos en uno de los días Más calurosos de la semana Con 42 grados centígrados El sol está ardiendo Se está quemando el mundo Al menos no llegamos a los 50 Como otros veranos Aunque va iniciando el verano Va iniciando No se confíen Aguas ahí Prendanle el cooler Echen agua al cooler Echen agua al cooler Que se viene el calorcito bueno Bueno les estaba comentando Eso de las personas trans Que están luchando Para dejar de ser discriminados Porque sí Sí hay mucha discriminación Hacia las personas trans Pero también está este tema Que quieren dejar que los entren Dejar que los Quieren que los dejen entrar A cualquier baño Que ellos quieran entrar Como este caso en el cine Donde una persona trans Alguien que nació como hombre Pero se identifica como mujer Entró a un baño de mujeres Donde había niñas Y lo corrieron de ahí Entonces se indignó Dijo que lo discriminaron Y empezaron a manifestarse ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Deberíamos dejarlos entrar? ¿No dejarlos entrar? ¿Es discriminatorio No dejarlos entrar en el baño Que ellos quieran? Es un tema delicado Pero por eso hay que hablarlo Pero bueno Pasemos Pasemos al chismecito local Ahora Porque ya tenemos bastante Tiempecito sin hablar Del chismecito local ¿Cómo ven? ¿Cómo ven que descubrieron Documentos apócrifos En la agencia fiscal? Así es ¿Qué son los documentos apócrifos? Hagan de cuenta Que falsificaban Número de placas Nombre Se les viene Una pero grande Les comento Les comento De esta noticia Que ocurrió aquí Saludio Colorado Regresando de este breve corte comercial Y regresamos a Redactivos Con Whatsapp Saluditos Ahora sí Fíjense que De los documentos apócrifos En la agencia fiscal Aquí la agencia fiscal Es donde vas a sacar las placas No vas a sacar las placas Para tu carro Para la tenencia y eso Resulta Para resumirles a usted La información Antes de darlas aquí Ya por completo Que en esa agencia fiscal Encontraron Documentación Donde se falsificaba Número de placas Y de serie de vehículos O sea La gente iba Hacía su Daba su lanita Y lo que hacían Los empleados De ahí Pues eran sus Tretas Tetras Tretas No tretas Hacían sus mañas Pues hacían sus mañas Y al final No les daban las placas Que les correspondían Como que falsificaban Las placas O sea No hacían el trámite Ellos se quedaban Con el dinero Y les daban placas falsas Fíjense nada más Ahora Esto Ya lo detectaron Ellos mismos No fue como que Alguien más los descubrió Ellos dicen Hemos detectado Alrededor de 100 placas Pero creemos Que habrá más Porque la gente llega aquí Viene a revalidar sus placas Pero no están en el sistema Y nos damos cuenta Porque los números De la tarjeta de circulación Son distintos A los que tenemos guardados O sea Recuerden que hay un nuevo Agente fiscal Cambiaron ya Por el nuevo gobierno Acaban de cambiar Por Alex El hijo de Yescas Ahorita está en la agencia fiscal Pues Él fue Prácticamente Él fue El que descubrió Que estaban haciendo este fraude Nadie más salió a decirlo Ellos solitos salieron a decir Ey Andaban falsificando placas Revisenla Cáiganle Y mejor que tengan Todo en orden Ellos mismos Están investigando Quién hizo este fraude Para poder castigar Que se haya los responsables Dicen En realidad No hay nada que platicar con ellos Nosotros no les pedimos Que dejaran de hacer su trabajo Referiéndose a los coyotes Y a los empleados Presumió que se retiraron Alrededor de 14 gestores De las inmediaciones De la independencia Pues estos famosos coyotes En ningún momento Se les prohibió Realizar su trabajo Solamente que lo hagan En otras partes Dicen ellos O sea tuvieron que correr a los coyotes Porque al parecer Estaban inmiscuidos Con este fraude Así que si tú Usaste algún coyote Para revalidar tus placas Aguas Podrían ser falsas Regresamos aquí Regresamos aquí Mis radioactivos En Radioactivos Con WhatsApp Su noticiero informal favorito Para fingir ser más cultos Durante toda la semana Resulta Les estaba hablando Del chismecito local Que descubrieron Que estaban falsificando placas Aquí en la agencia fiscal ¿Qué está pasando? Fíjense En dicha documentación Se falsificaban Números de placa Y de serie de vehículos Alrededor de 100 casos En que se dio La falsificación De documentos De la agencia fiscal Lo que derivó En la baja De dos empleados Y el desalojo De los gestores De los alrededores De la dependencia O sea los famosos coyotes El agente fiscal El agente fiscal Les recuerden que tenemos Un nuevo agente fiscal Alejandro González González El hijo de Yescas Informó que por esta situación Se dieron de baja A los empleados Presuntamente involucrados En este hecho O sea en este fraude Él dice Hemos detectado Alrededor de 100 casos Pero creemos Que habrá más Porque el agente Llega aquí Viene a revalidar Sus placas Pero no están En el sistema Y nos damos cuenta Porque los números De tarjeta de circulación Son distintos A los que tenemos Guardados Esto que quiere decir Por pura lógica Si tú usaste un coyote Para que te revalidaran Las placas O para que te dieran De alta Que te dieran las placas Por primera vez Al parecer Te falsificaban Las placas Te las falsificaban Ellos se quedaban Con el dinero No te medían el sistema Te daban unas plaquitas Ahí falsas Y pues te puedes meter En un problemón Ellos por quedarse Con el dinero Que tú dabas Pues tú te puedes meter En un problemón Porque si te para un policía Eso cuenta como Tener placas sobrepuestas Pues tener placas falsas En tu vehículo Imagínate el problemón En el que te meterías Así que si usaste coyotes Para revalidar tus placas Mejor ve a la agencia fiscal Porque probablemente Podrías tener placas falsas Agregó Este nuevo agente fiscal Alejandro González Que las personas Que quieren dar de baja Sus vehículos Cuando traen otro tipo De lámina De las que les corresponde A sus autos Comentó que cuando descubren Una irregularidad así Es cuando comienzan A darse cuenta Del problema Es decir Nadie más Nadie más Fue a exponerlos A exhibirlos A decir Ey ellos están haciendo Un fraude No no En cuanto entraron Esta nueva etapa Este nuevo agente fiscal Que tenemos Ya que cambió el gobierno Que ahorita tenemos A Durazo ahí en el estado Cambiaban ya saben Cambian todas las dependencias Todos los dirigentes Ya que cambiamos El agente fiscal Por Alejandro González Fueron ellos mismos Los que se dieron cuenta Del problema Y son ellos mismos Los que lo están dando a conocer Dijeron Ey resulta que estaban Haciendo este fraude Vamos a investigar Que está pasando Dijo que lo que les corresponde Como dependencia gubernamental Aunque fíjate No estaban poniendo atención Porque seguía pasando Aguas ahí Dijo que les corresponde Como dependencia gubernamental Es poner una denuncia De hechos La placa la mandan Al área jurídica Y ahí proceden Con lo que es debido Expresó que se retiraron Alrededor de 14 gestores De las inmediaciones De la dependencia Y que en ningún momento Se les prohibió Realizar su trabajo Solamente Que lo hagan En otras partes Es decir Corrieron a los coyotes Ya no están dejando Que los coyotes Les ayuden a hacer las placas Lo tienes que hacer tú mismo En realidad Dice él No hay nada que platicar Con ellos Nosotros no les pedimos Que dejaran de hacer su trabajo Solo que ahora Lo hagan en otras partes Puede ser en la cuadra De frente Sin problemas Que no se le echaran Encima a la gente Y que no hicieran Trámites de alto costo Que era lo que nos molestaba Dicen ellos Porque los coyotes Pues se le echaron A la gente encima Que hazlo conmigo No lo puedes pasar tú solito Hacían su Desmane Allá afuera Indicó que ya están Coordinados con salud pública Y seguridad pública Para ver quién firma O autoriza Firmas de certificación De ambas dependencias Para la expedición De licencias Y que la gente No tenga que acudir Al coyote Es decir Facilitar los trámites De gobierno Ya sabemos que los trámites De gobierno Pues son bastante complicados Mencionó que hasta el momento Solo uno de los afectados Ha puesto una denuncia Al ter ministerio público Los demás Se espera que lo hagan Posteriormente Por su parte El dirigente De la unión de gestores Saúl Sixtos Lamentó el haber sido Desalojados De la agencia fiscal Recientemente Pero espera poder sentarse A platicar con el funcionario estatal Dice Hay compañeros que tenían Más de 30 años En el negocio No nos dijeron el motivo Solo que era parte De la agencia fiscal Y no podíamos estar ahí Dicen los coyotes Nos corrieron No nos dijeron nada Nada menos nos corrieron Dijo que tomaron la noticia Con tranquilidad Ya que no es la primera vez Que ocurre esto Pero han detenido Han tenido la oportunidad De platicar con el agente fiscal En turno Para resolver la situación Y espera que ahora Ocurra lo mismo O sea ya los habían corrido antes Por estas mismas mañitas Que se habían dado Sin embargo Han vuelto Siempre Siempre vuelven Vamos a ver Vamos a ver Si ahora si dejan Que los coyotes vuelvan otra vez Y a ver si ahora si Ponen atención Para que no nos anden Falsificando placas Y lo que yo pienso es A ver Imagínate que tú tengas Un carro aquí Pero quieras pasar Al otro lado O que te detienen Un retén O que te detienen aquí Por cualquier motivo De repente te ven las placas Y resulta que están falsificadas Resulta que no son tuyas Resulta que no estás dado de alta Imagínate el problemón Que te iban a meter Por este fraude Que estaban haciendo Pues ya lo están investigando Acaban de descubrir Más de 100 Dicen que esperan Más de 100 placas falsas Que han estado poniendo Pues más bien Documentos apócrifos Más bien Documentos apócrifos Es decir Documentación falsificada Con el número de placas De las personas Puede que tengas la placa bien Pero tus documentos No van a estar acorde A tus placas Eso está bastante grave Además Además No es lo único Que se complica aquí En San Luis Porque como dije Se ha estado haciendo Un poquito polémico Que siguen pidiéndonos El uso de cubrebocas Obligatoriamente Obligatoriamente Nos están pidiendo Que lo usemos Mucha gente está enojada ¿Qué está pasando al respecto? Vamos a hablarlo Regresando de esta bonita canción Y regresamos aquí A Redactivos Con WhatsApp acá Vamos a hablarlo Ok Me salió el corte comercial, no, verdad, no me lo suelte, jajaja, ok, 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 va a salir Dice aquí Martín Castro Navarro y licencias también, yo fui a renovar mi licencia y no apareció en el sistema y pues tuve que sacar de nuevo, fíjate, saludos por cierto a Martín Castro Navarro que se anda reportando, fue de sacados hace 4 años, ah pues dice, fíjense nada más, licencias también, fui a sacar mi licencia, a renovar mi licencia y no apareció en el sistema y pues tuve que sacarla de nuevo O sea, esto es más común de lo que creemos, si sacaron su licencia hace poco, si fueron a renovar sus placas, es que fíjense, yo digo que con este tema de la agencia fiscal de las placas que estaban con los documentos apócrifos, con documentos que no corresponden a las placas Yo digo que es, que es porque, ya cuando va a salir un gobierno, son secretos a voces, cuando va a salir un gobierno para entrar otro, que no es del mismo partido Suelen hacer todo lo que esté en sus manos para llevarse una feriecita, para decir, vámonos bien cuajados de aquí, vámonos bien cuajados, si parece bien cuajados, pues suelen hacer sus mañas Es un secreto a voces, no digo que siempre pasen, no digo que todos lo hagan, pero se hace hombre, se hace, cuando sabemos, para qué nos hacemos weyes, si se hace Yo digo, que como iba a salir ya este gobierno, ya la anterior agencia fiscal, iba a entrar la nueva, buscaron una manera de llevarse su finiquito, que les cayera poquito más dinero, e hicieron estos fraudes En la misma dependencia, hay que ser justos, la dependencia no se cuidó, ahora que ya llegaron los nuevos, están diciendo, hey, hubo fraude, y están investigando el caso No se esperaron a que alguien más los descubriera, dijeron, hey, al Chile, la, 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 no fuimos nosotros, o sí, fueron los otros, fuimos nosotros, quién sabe quién fue, pero hay documentos apócrifos, documentos que no coinciden con tus placas ni con tu licencia Así que, quién sabe qué fraude estuvieron haciendo ahí para ganarse unas moneditas, y se están haciendo responsables de esto, no del todo, porque de todas formas, si vas a renovar tus placas o tu licencia Y te resultó ser víctima de este fraude, tú tienes que pagar, tú tienes que pagar, porque, pues, a ti te hicieron el fraude, no fuiste al gobierno, se lavan las manitas, paga, y ahora sí te ponemos en línea Así es, así es el sistema, así es el sistema, mis chavos Como dice Martín Caso Navarro, yo fui a renovar mi licencia y no apareció en el sistema Dice, aquí están, yo fui a renovar mi licencia y no apareció en el sistema, y pues tuve que sacarla de nuevo Fíjate nada más Regresamos aquí a Radioactivos con WhatsApp, acá es un noticiero informal favorito para fingir ser más cultos durante toda la semana Y les digo, les digo que no creo que alcancemos los 43 grados centígrados que se pronosticó como la máxima, la máxima que íbamos a llegar el día de hoy Ya estamos casi a 3 de la tarde, faltan 4 minutos para las 3 de la tarde y seguimos a 42 grados centígrados Lo más probable es que de aquí baje la temperatura y no alcancemos la máxima, si no es que ya la alcanzamos a la 1 o más tempranito Pero no creo, no creo, aún así estamos en uno de los días más calurosos de la semana, así que tengan cuidado Y tómense su agüita, tómense sus precauciones Les estaba diciendo antes de ir a esa bonita canción, Lord Hurón, La noche que te conocí Antes éramos todos y ahora no éramos nada, puros corazoncitos rotos Por estas relaciones que están rompiendo con las que iniciamos el programa Relaciones que están perdiendo entre nuestra ex gobernadora, la tía Pavlovich con su partido del PRI Luego con Estados Unidos y Rusia Y luego relaciones como que se quieren reconciliar por el temblor que hubo en Afganistán Hay puras relaciones que se están rompiendo el día de hoy Es un día con de corazones rotos para disfrutarlas en jueves con las caguameras en la banqueta Pues resulta, resulta ahora también que la gente está enojada, la gente está molesta Porque le siguen pidiendo el cubrebocas ¿A ti te lo han pedido? ¿Te han pedido el cubrebocas alguna vez? Ahorita que ya no es obligatorio Porque resulta que legalmente, legalmente ya no te lo deberían pedir Legalmente no estás obligado a utilizarlo Pero, pero, si te lo pueden pedir las tiendas Se están dejando que todavía las tiendas se tomen el derecho de pedirte el cubrebocas Para que puedas entrar a ellas Ahora, la gente dice Pero si legalmente no me están obligando ¿Por qué tú sí? Es como cierta discriminación Es como esta regla de etiqueta Nos reservamos el derecho de admisión Que resulta, se supone que también está prohibido Porque es discriminación Te están discriminando por tu forma de vestir Están queriendo defender con eso Pero resulta que los expertos en salud sugieren que lo sigan utilizando Como ya hemos dicho anteriormente Y es bueno repetir esta noticia Porque la gente no quiere entender las razones Hay gente que no quiere entender Resulta que estamos en una quinta ola de contagios de coronavirus ¿Ok? Se teme que ya estemos en la quinta ola de contagios de coronavirus Aunque ya estamos todos vacunados Así que no es tan malo Ya no es como antes Ya no es como que te vayas a morir porque te da COVID Una gripita Te levantas y listo Se siguen vacunando a los niños menores Pero, pero Si se recomienda que sigas utilizando el cubrebocas Por esta quinta ola de contagios Porque además estás arriesgando el personal de salud Una vez que te contagias y vas al hospital Además Además que aunque no es legalmente obligatorio usar el cubrebocas Aún así Si estamos obligados Si estamos obligados Pues digamos a A ser responsables socialmente hombre De nada nos cuesta Nada nos cuesta seguirlo usando Es una nueva normalidad Como lo habían dicho desde el principio Una nueva normalidad como era en Japón En Japón si ustedes ven las personas Usan cubrebocas Y no hay ningún problema No usan cubrebocas cuando salen al metro Cuando se dirigen de casa al trabajo Incluso deberíamos incluso también copiarles eso De dejar los zapatos En la entrada de la casa Y entrar ya descalzos Deberíamos copiarles también eso Porque también es muy antihigiénico entrar con zapatos Hay muchas cosas Hay muchas cosas que debemos hacer Ya nuestras Que debemos hacerlas normales para nosotros Y nos sirve para avanzar como comunidad Ser un poquito más cívicos Una de ellas es esta Sigan usando el cubrebocas Aun si un día Deja de existir el coronavirus Deberíamos seguirlo utilizando Así que Ese es mi mensaje para ustedes Cuídense mucho Muchas gracias Se nos fue el día de volada Muchas gracias Por habernos acompañado Por haberme dejado acompañarlos Durante esta hora De lunes a viernes Siempre de 2 a 3 de la tarde Me muerdo el locutor redactivo Y ahora tengo este programa Su noticiero informal favorito Para fingir ser más cultos Durante toda la semana Recuerden que estamos en la semana del emprendedor Donde estamos trayendo empresarios Para entrevistarlos Y conocer un poquito más de su día Así que quédense Quédense aquí en la primera Para escuchar más canciones De todas Y puras buenas Nos vemos mañana Así que Diviértanse Esto fue redactivos Al estilo Guastapraca Por la primera 15-20 AM ¿Ya se acabó? Así es El locutor redactivo Que te mordió Solo te dio poderes Por una hora Bueno Fue divertido Mientras duró Descuiden Volverá a morderlo Entre semanas Siempre a las 2 de la tarde ¿Qué? Hasta luego guapos Gracias por escucharnos Listo chicos Pues eso fue todo Por el programa de hoy Radioactivos número 29 Al parecer Ya casi llegamos al 30 Uy ¿Qué hice? Ah Creí que había cerrado El enemigo